Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial. En este vídeo les mostraré cómo dibujar un perro a lápiz. Para dibujar el boceto, si no quieres dibujarlo a ojo de buen cubero, ya sabes que puedes optar por usar el método de la cuadrícula o trazar en la imagen de referencia líneas guía que después puedas replicar en la hoja donde vas a dibujar. Puedes trazar líneas guías al menos sobre la cabeza para asegurarte de que ésta te quede bien proporcionada. Puedes dibujar las líneas guías en donde consideres necesario, lo importante será que puedas replicarlas en tu hoja en blanco. Te doy un ejemplo de líneas que te podrían servir. Replica estas mismas líneas en tu hoja en blanco para que puedas comenzar a dibujar. Calcula las distancias libremente o apoyándote de un lápiz para medir, como tú lo consideres mejor o más cómodo. Después de sombrear los ojos te voy a explicar a detalle los tipos de pelitos que te pueden ayudar a dibujar el pelaje de cualquier animal. Para dibujar pelaje lo ideal es que uses papeles de superficie lisa o extra lisa. Eso para lograr una mejor definición de los pelitos. Para todo el pelaje estos son los tipos de pelitos que voy a estar dibujando. Pelitos de ida y vuelta, para cuando necesito cubrir un área amplia de manera rápida y que los pelitos se vayan viendo definidos, los dibujo así de ida y vuelta. Pelitos en forma de piquitos. Los dibujo así especialmente para los contornos de cualquier área, para mantener la apariencia de pelaje o para cubrir alguna área donde el pelo no se ve muy definido. Trazas y sueltas, trazas y sueltas. Trazas la dirección del pelito y sueltas al final. Trazas y sueltas. Rayitas continuas. Estas son útiles para las áreas muy oscuras en donde no se vea tanto detalle de pelo. Alrededor procuro dejar picos de diferentes tamaños para sacar pelitos en una dirección, de adentro hacia afuera, o lo que sería lo mismo de lo oscuro hacia lo claro, y así lograr más la apariencia del pelaje en esa área. Básicamente, esos serían todos los tipos de pelitos que estaré dibujando. Tú puedes dibujar cualquier pelaje de animal aplicando todos o cualquiera de estos tipos de pelitos de manera intuitiva, según como vayas viendo tu imagen de referencia. Ahora voy a continuar dibujando el pelaje del perro. Las áreas principales que voy a tomar como guía para irle dando forma al perro serán las áreas oscuras. Por ahora, las primeras capas de pelo no las marcaré tanto. Digamos que esta será como una capa guía. Primero le daré forma al área, identificando lo más oscuro y las luces, y después detallaré dibujando pelitos más oscuros y más definidos. Es importante que trates de seguir la dirección que tiene el pelaje en cada área. Eso ayudará a darle realismo y volumen al dibujo. Como esta no es una área de pelitos muy definidos, voy a comenzar a oscurecer con rayitas continuas, presionando fuerte el lápiz para que quede negro. A las orillas saco pelitos con el lápiz de puntillas, para que así parezca que es pelo y no una simple mancha oscura. También podrías cubrir esta área con pelitos de ida y vuelta, si los quieres más definidos. Sobre los brillos también dibujaré pelitos, pero con el lápiz de puntillas, para que sean más finos y así no oscurecer tanto el área. Voy cubriendo todo el tiempo en forma de rayitas o pelitos, marcando más algunos y dibujando algunos más tenues. También procurando no cubrir el área por completo, para que queden estos espacios en blanco, que también parecerán ser pelitos. ¡Gracias! ¡Gracias! Aunque lo podría dejar así, preferí dibujar pelitos más claros usando el borrador. Habrá áreas que podría cubrir con pelitos no tan definidos, como lo hice aquí, y habrá otras como la que voy a dibujar acá, en las que sí tendré que ser más cuidadosa para lograr un pelaje más definido. Esta área será toda oscura. Primero voy a dibujar con rayitas el contorno de la forma que tiene esta área del pelaje. Ahora voy a comenzar a cubrirla dibujando pelitos. Uso el lápiz de puntillas para que los pelitos me vayan quedando bien definidos. Presionando más el lápiz para que me queden más oscuros. Puedes dibujar pelitos de ida y vuelta, o muchos pelitos hacia un lado y luego hacia otro, como tú consideres mejor. Solo no optes por dibujar pelitos en piquitos, ya que en esta parte de la cabecita del perro el pelaje no es tan corto, y así con pelitos largos y definidos se verá mejor. ¡Suscríbete al canal! Ahora para oscurecer más voy a encimar pelitos con el 8B, ya que aunque presione demasiado con el HB, pues los pelitos no quedan del todo oscuros. En cambio con el 8B sí. Aunque afile la punta, pues estos pelitos son más gruesos, así que los dibujo más separados que como lo hice con el lápiz de puntillas, para que no se cubra por completo el área y no se pierda la textura de pelaje. A partir de aquí prácticamente voy a repetir todo lo que ya te he explicado. Lo único que irá cambiando será la forma y la dirección de cada área del pelaje, pero los tipos de pelitos y la manera de dibujarlos será la misma que te he explicado hasta ahora. Toda esta parte la puedes encontrar en tiempo real aquí en el canal. Es un video anterior a este, te dejo el link en la caja de descripción. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!